¡Chancho! ¡En Tropicana! ¡Chancho! ¡Pepic Pic! ¡Pepo Pic! ¿Pepo Pic? ¿Jugaremos en los charcos de lodo? Además que Pepa Pic mira como pa' un lado. Es como Vizca. Pobrecita, tiene el hocico en la oreja. Bueno, señoras y señores, cuando vino Eduard a hablar de deportes, tiró ahí una información, pero como si le estuviéramos rogando de lo de James y el Twitch. Sí, el Twitch de James duró casi una hora y pico. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ahí se puede sacar información muy importante. ¿Qué pasó? Bueno, resulta y pasa, mis queridos amigos, que el señor James Rodríguez estaba haciendo su Twitch y nos dijo, oiga, ¿ustedes preguntan por lo de Karol G? Veo que en Tropicana hablan de hojas de empleo, de mayoría. Pues estoy recibiendo hojas de vida porque estoy completamente soltero. No digan más lo de Karol G, es mentira. Es textual, dijo, mire, Facebook, Twitter, Instagram, ya. ¿Tú consideras que puede ser mi novia? Mándame la hoja de vida. No te pruebes. Mándame la hoja de vida porque estoy solterito y a la orden. ¿Y con esa fluidez? Bueno, se demora un poco más y yo lo estoy tratando de traducir. Ya habíamos hablado de los, ¿cómo se llama eso? De las peleas internas que él dijo, eso es humo, yo quiero mucho a mi panita cuadrado. ¿Eso dijo? Sí, quiero mucho a cuadra, a Falcao, es como si fueran hermanos. Sí, es verdad. Es como si fueran hermanos. Faltó este pedacito que no lo dijo Eduard, lo de la pitada allá en Barranquilla. ¿Qué? Claro, le dijeron hasta de que se iba a morir el mundo. Ah, la chiflada, la chiflada. Estoy, la verdad, arrepentido de mi reacción. Ah, que él dijo, y cuento. Estoy arrepentido de mi reacción. Desagradecido de mierda. No debía reaccionar así, pero pues en mi defensa lo que yo quiero contarles es que jugamos pues como, o sea, lo que más pudimos, llegamos treinta veces al arco, no la metimos. ¿Qué hacemos? Mala suerte. Además es que son seres humanos, cualquiera, si lo están reclamando, digamos que injustamente, si uno piensa que es injustamente, pues se altera, uno se altera. Entonces pidió, 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 pues, me ha dicho disculpas, pero dijo que él había hecho todo lo posible para que ese partido lo sabía bien y que le había dolido en el alma que lo hubieran pitado. Y les dejo la última. Bueno, señor, ¿y usted hasta cuándo hay en ese equipo ahí? Sí, segunda, ya. Entonces el tipo dijo, puede que ya, señor, jamás. Me ha dicho que se haya acabado ya su aventura en Catar. Ollentes de Tropicana, ahí empezaron a especular con países a los que podría ir. Brasil, Estados Unidos, o sea que tienen cupo porque ya, por ejemplo, en Europa está cortado. Sí, cómo era. Pero dijo, ya mi aventura en Catar se puede estar acabando. Sí, ese. Ya está buscando de pronto a Argentina. ¿Y no se va a quedar para el mundial? Dijo Reinaldo Rueda, ve a unos queriendo ir y este, y que devolviéndose, ¿no? No. No. No.